Claro, lo mismo le he dicho yo. Mi única intención fue ayudar. Y dudo mucho de las razones que dio María Emilia para haber ido a ese lugar. Seguro que ella conocía las relaciones de su hermana con Francisco, las consentía. Y cuando él la descubrió, inventó eso para quedar bien. Exactamente igual pienso yo. Pero por más que trato de justificarme con Alex, él me sigue acusando, está ciego. Se ve que esas mujeres tienen una habilidad tremenda para enloquecer a los hombres. Perdona, pero yo no entiendo cómo tu hijo puede seguir pensando en María Emilia y Yolanda. Viendo cómo tú sufres y también la pobrecita de Gaby. ¿Sabías que fue a ver a María Emilia? Sí, lo sé. Y también lo que ocurrió en esa visita. ¿Qué ocurrió? Perdóname, Marcia, pero prefiero reservármelo. Yolanda, te llaman por teléfono del colegio de Gaby. No, 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 no te asustes. Es algo que quería hablar contigo la directora. Hola, hola, Hortencia. Hortencia, dime... ...¿qué fue lo que pasó entre Alex y María Emilia cuando él fue a verla? ¿Qué pasó? Ah, pero no lo sabes. ¿Y dónde está Susanita? Me dieron la noticia de la abuela y tuve que dejarme en la casa de al lado. No sé qué hacer con ella. Pero es tu responsabilidad. Cuando un hombre se ha envuelto en un caso como este, lo único que puede hacer es resolver la situación. ¿Quién iba a pensar que me podía pasar esto a mí, no? Yo que lo había planeado todo para terminar con Susanita. Le iba a hablar para dejarla y ahora no solo tengo que seguir a su lado, sino que voy a tener un hijo con ella. Todo por no pensar antes de hacer las cosas. Todo por no pensar antes de hacer las cosas. Pero, ¿qué necesidad tenía Alejandro de que pasara eso entre él y María Emilia? Si ya habían terminado. Y según parece, la niña se había conservado virtuosa. Por eso, como caballero galante, ahora quiere hacerla su esposa. Pero no te preocupes, hija. Mi hermana le tiene un odio a muerte a esa gente. Y yo cada vez que puedo, atizo la candela. No faltaría más que una descarada de esas, secolada en la familia. Pero te has quedado helada, Marcia. Perdón, perdón. Es que estoy masticando la noticia. Perdona si te ha causado tanto efecto. No, no, gracias. Es preferible que esté enterada. Bueno, y en pago de la confidencia, te voy a hacer otra que te va a interesar muchísimo. Una amiga en común me dijo que vio a Laurita con un hombre. ¿Dónde? No lo sé, pero iban en el carro de ella. Él conducía y Laurita le tenía el brazo por el hombro. Iban muy encaramelados. ¿Y cómo era? ¿Te lo describió? Sí. Dice que de pelo largo, castaño, con barbita rala, un poco fuerte, bronceado. Leticia, estoy desesperado, no sé qué hacer. Tranquilízate, Gucho. Y luego piensa cómo la harás frente a tus nuevas responsabilidades. Qué horror. ¿Te das cuenta cómo en la vida hay trampas de las que uno no puede salir? Tú me dijiste que siempre había una puertecita por dónde escapar, pero... ¿por dónde me escapo yo? Mucho. Yo quería reconstruir mi vida, empezar con los estudios otra vez, terminar el colegio y entrar a la universidad. Por primera vez en mi vida estaba viendo claro mi porvenir. Tenía metas, estaba seguro de poder alcanzarlas. Todo por ti, Leticia. Por ti, por ese sentimiento que tenemos. ¿Qué hago? Dime, dime qué hago. Lo siento, Gucho. Pero realmente no veo una salida para ti ahora. Leticia, ¿tú me vas a dejar de querer? Lo que yo siento por ti no tiene nada que ver con tu problema, pero... Pero mi amor, ahora no te puedo ayudar. Es más, tal vez sería mejor que... que no nos hubiéramos encontrado. Leticia. Gucho, mira, no vamos a hablar de eso ahora. ¿Por qué no llevas a tu hermana a comer algo? La veo muy decaída. Emi, acompáñame a almorzar. No, no, no. Yo no tengo hambre. Emi, vamos a tomar algo. No, no, Gucho. Emi, vamos. Por favor, no te me mueras, abuelita. Por favor, no te me mueras. ¿Dónde está María Emilia? Salió un momento. ¿Cómo está? Muy mal. Estaba deseando mucho este encuentro, ¿sabes? Si no te busqué antes fue por no pasar por la vergüenza de encontrarte con mi padre. Adelante. Repróchame todo lo que quieras. Mira, no voy a reclamarte el dolor que trajiste a nuestras vidas. Ni tampoco la traición que le hiciste a mi madre. Lo único que quiero que me digas es por qué me ocultaste que eras tú la amante de mi padre. Y no María Emilia. ¿Por qué me engañaste, Mónica? Por favor, Alejandro. La abuela. Contéstame. ¿Quién te aconsejó para que lo hicieras? ¿O qué? ¿Fue solo un instinto de maldad de tu parte? ¿O hay alguien más detrás de todo esto? Dímelo. Dímelo. Ay, Francisco, ¿tienes una cara? Te han caído encima como 50 años entre ayer y hoy. La verdad es que he tenido una noche. Fuimos a una discoteca y después terminamos en la playa. Y para rematar, cuando por fin llegamos al departamento, había un recado con la noticia de que la abuela de Mónica se estaba muriendo. Ah, sí, sí, ya sé. Nos fuimos enseguida al hospital. Ni siquiera pude entrar para cambiarme de ropa. Y no pude volver después porque ya era hora de la cita que tengo con Ortiz. Que ya debe estar por llegar, por cierto. La verdad es que te ha metido un enredo tremendo. Sí, en el hospital vi a María Emilia. Y no te imaginas lo mal que me sentí con su presencia. La verdad es que no sabía dónde meterme. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. ¿Por qué? Gracias. Quería hablar contigo, Francisco, porque me tiene preocupado el cariz que viene tomando tu divorcio. El abogado que está definiendo a tu mujer, el doctor este Espinosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, el problema está en la repartición de los bienes de la sociedad conyugal. Tu esposa podría tener también derecho a la mitad de tus bienes. Y si lo desea, podría participar en la administración de los tibos. No, 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 pero no puede ser que Yolanda tenga derecho a meterse en el manejo de esto. Esteban, recuerda que ella también tiene acciones en la compañía. Bueno, pues yo estoy dispuesto a comprarle todo y quedarme con la totalidad de la empresa. Bueno, yo puedo hacerle esa proposición. Hay que conseguirlo. Hay que evitar que ella tenga que ver con el movimiento del negocio. Bueno, yo voy a tratar eso. Pero ella está siendo asesorada por un tipo muy versado en estos casos. Y es más, me parece que tiene un interés personal en defender sus bienes. ¿Interés personal? Claro. La culpa la tiene Hortensia por haberla recomendado ese abogado. Ves a lo que has dado lugar. Hasta yo puedo verme afectado por tus amoríos. Yo creo que Mónica te va a costar mucho más de lo que pensabas. Es que para mí sí es importante que respondas, Mónica. Después de todo el daño que nos hiciste a mi familia, a mí, a tu hermana, es lo menos que puedes hacer. Dime si hubo alguien más detrás de todo esto. Alejandro, por favor. Es que este no es el momento para hablar de esto. Sí, es que necesito saberlo. Todo lo que nos separa ahora a María Emilia y a mí es por ese equívoco. Y quiero que ella me perdone. ¿Lo entiendes o no? Alejandro, ¿qué haces tú aquí? María Emilia, al menos en este momento espero que no me votes de tu lado. Déjame acompañarte. Por favor, ¿sí? Es que quiero que sientas mi apoyo en estos momentos difíciles para ti, María Emilia. Alejandro, mira... Por favor, no lleves tu rencora hasta ese extremo. A ver qué mal te hago estando aquí a tu lado. A mi María también aprecio mucho a tu abuela y quiero ayudarte. Mira, si necesitas algo no reparecen gastos. Aquí no se necesita nada. Yo me he hecho cargo de todo. Tengo el suficiente dinero como para cubrir los gastos de mi abuela. No hagas tanto alarde. El dinero que tienes es de mi padre. ¿Y qué? Todo lo de tu padre es mío. ¿No lo sabías? Mira, Mónica, escúchame muy bien. ¡No, escúchame tú a mí! Aunque les duela, yo les he ganado la partida. Francisco me pertenece. Y todo lo de él será para mí. ¿Eres un hijo?